¿A mediados de septiembre es posible que se repunten las ventas en los restaurantes? Sí, normalmente estas dos semanas, de por lo menos hasta el 15 de septiembre, la gente está focalizada en el que es el regreso a clases. Tiene que estar muy especificada, sobre todo porque se está comprando los útiles escolares, está comprando lo que son uniformes. Entonces el costo promedio de gasto por niños es de 2 mil pesos promedio. Eso es lo que se espera de gastos. La gente ahorita está más enfocada a ese tipo de actividades. En el caso de los restaurantes baja ligeramente la venta, en el sentido de que la gente está más ocupada y anda buscando precios, anda buscando todos los útiles escolares. Y a partir del 15 de septiembre ya la gente deja fuera ese pendiente y ya viene lo que es básicamente la reactivación de nuestro sector con las fiestas mexicanas. ¿Cuánto repunta durante las fiestas mexicanas y ya de ahí en adelante? 20% y de ahí hasta diciembre ya nos vamos con un buen auge. Ahorita tenemos muchas promociones, hay muchos descuentos, la gente está comprando, hay que aprovechar que sacaron combos económicos. Entonces ahorita está barato para que la gente aproveche. Y en todos los giros, hasta inclusive para el reparto domicilio en las aplicaciones, también hay descuentos hasta el 50% o envío gratis. Y esto que nada para que la gente también no deje de asistir al sector restaurante.